¡Suscríbete al canal! Mirá que lindo que está hecho. ¿Me lo regalás? Sí, se lo regalás. Muchas gracias. Con esto arranca a la cadena solidaria. Te cambio este limón por algo, lo que quieras. Sí, bueno. ¿Qué me querés dar? Un... Algo lindo. Algo lindo. Seguir cambiando por cosas. A ver, una linda. Este de marca te doy. A ver. Me gusta. Gracias. Te cambio esta traba por un repasador. Listo. Dos, cámbiale, dos. Dos, ahí está. Eso, me gusta que se suma. Gracias, mucho. Vengo a hacer un trueque, una cadena de favores. Tengo dos repasadores. Se los cambio por una pizza. ¿Se anima o no? Dos repasadores con una pizza. ¿Puede ser? Puede ser. ¿Listo? ¿Lo preparamos? Sí, cómo no. Dos, pizza. Me cambio entonces la pizza por dos repasadores. Muchas gracias. Gracias por sumarse a la cadena. Gracias. Quedo para mí y te digo, ¿eh? Nos vamos. Pim, pim. ¿Challita? ¿Challita? Sí. Sí. Una y media. Bueno. ¿Ya comiste o no? Todavía no, che. Todavía no. Ábreme. ¿Qué tienes? ¿Regalar la pizza? Mirá, estamos haciendo una cadena de favores. Yo te doy algo, pero necesito algo de cambio. A ver, Abramo, pasame un cuchillito. ¿Tenés un cuchillo por ahí? Necesita pizza, pero necesito algo de cambio. ¿Qué puede ser? ¿Qué tiene para lo que sea? ¿Qué te parece si te doy varios sándwiches? Así agrandamos, pues. ¿En serio? Claro. Cambiamos la pizza por un par de sándwich. Tipo catering, así. ¿Ah? No me digas. Dale, puede una. ¿Hasado el camiaso? Dale, ya, ya mismo, ya mismo. La fortuna tengo yo. ¡Esa, vamos! Bien. Espectacular. Listo. Ahí lo dejó lo que prometió Chayita Jeff. Muchísimas gracias. Jeff, no va. A seguir con la cadena de favores. ¿Cómo hacemos ahora? ¿Dónde vamos? Está bien. Esta cadena sigue así. Sí. ¿Qué lindo que se ve acá, eh? ¿Cómo estás? Qué sorpresa. Un regalito. En realidad estamos haciendo un trueque en cadena. Un trueque. Este es un trueque en cadena, ¿sí? Que es para un... Bueno, maravilloso. Esto viene bárbaro a esta hora. Imagínate los artesanos enamorados de ustedes. Perfecto. Te dejo los sándwiches y ¿qué hacemos? Y yo charlo con los artesanos que yo vi ahora un poquito y te venís a la noche y te buscas algo, pero va a ser un gustazo y esto nos viene fantástico. Pasamos a la noche entonces. ¿Listo? Ahora les repartimos. Muchas gracias. Gracias, querido. No esperaba esto. Gracias por sumarte, eh. Pero, por favor. Pasamos esta noche entonces. A la noche. Y seguimos con la cadena. Dale. Gracias. Gracias. Darío, querido. No me digas. ¿En serio? Te traigo. Qué bueno. Muchas gracias. Por favor. ¿Te gustó el regalo o no? Me encantó lo que nos trajiste. Los artesanos ya lo tienen. Están muy contentos. Bárbaro. Yo te cambio por un charango. Muchísimas gracias, hermano. Gracias. Esto va para nosotros. Listo. Gracias. 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 Hola, hola. Perdón. Disculpa. Yo sé que te estás haciendo. ¿Cómo estás, Jorge, querido? Bien. Te agarramos justo, eh. Antes de ir al escenario. Estamos haciendo una cadena de favores. Este es un toma y daca. Si yo te doy algo, me das algo a cambio. Ajá. Es por unos chicos del Vencido, por los chicos de allá de Pasando Quebra Chal. Queremos acondicionar bien la escuela y todo. Queremos hacer algo lindo por eso. Bueno. Todos los años hacemos lo lindo. Mirá, te conseguí esto. Yo sé que vine especialmente para dejarte esto. Sobre todo para tomar conciencia. ¿Por qué? Porque ya no se pueden hacer estos chargos. Perfecto. Perfecto. Así que no sé si te gusta. Si lo agarrás es porque ya entramos al cambio. ¿Te parece? Me quedo con esto y, bueno, yo les voy a regalar la discografía completa, nuestra música. Bien. Que ahí es donde están depositadas todas las cosas lindas que sentimos por nuestra música. Así que yo les voy a entregar para los chicos. Qué bueno. Ahí está toda la discografía completa. Tanto solista como la de Los Rojas que hago con Lucho y con Alfredo, con mi hermano. ¿Cuántos discos tenemos ahí? Y ahí hay como nueve discos y un adelanto del nuevo también. Pesa bastante, te digo. Pesa bastante. Lo vamos a firmar, por favor. Bueno, gracias. Felicidades. Este trueque navideño lo comenzamos con un limón. Terminó en la discografía completa de Jorge Rojas y firmada. Encima. Vamos a pasar por este lugar porque creo que vamos a cambiar por algo un poquito más importante. ¿Isabel? ¿Qué va? ¿Cómo estás? ¿Nos estabas esperando? Muy bien, nos estábamos esperando exactamente. Te habías llamado porque queríamos que te sumes de nuevo a este trueque en cadena que estamos haciendo. Tengo algo para ofrecerte, pero quiero algo de cambio. Lo que quieras. Lo que quieras, podés elegir. Lo vemos. Mirá lo que tenemos. ¡No! Prisionante. Jorge Rojas. Sí. Y firmado encima. Mirá vos, autografiado. Perfecto. ¿Tú me quedas con un cariño? Es original, ¿no? Original. ¿Querés abrirlo? Abrirlo, fíjate. Totalmente. Veamos. Mirá. No, mirá lo que es. Están todos los discos de Jorge. Impresionante. Impresionante. Hermoso regalo, así que lo que quieran. Lo que quieran. Lo que sea. Sí, vamos a ver. Estamos buscando una biblioteca. ¿Dónde tenés por acá? Sí, vamos a ver por aquel lado. Vamos, vamos para sembrar. Por favor. Esta, esta me gusta. Mirá. Esta puede ser. Sí, sí, espectacular. ¿Te gusta? Sí, sí, está bien. La madera, todo. ¿Es buena? Está muy buena, muy buena. Así que, ¿te parece bien? Está perfecta esta. Sí, sí, me encanta. Los chicos del Vencido están necesitando una biblioteca. Vamos a conseguir muchos libros también. Bien, bien, bien. Pero vos sabés que... ¿Qué pasa? La veo un poquito chica. Ah, mirá. Bueno, no hay problema. Decime qué más necesitas. ¿Podemos adicionar una más? Sí, bueno, puede ser un poquito más, un metro más. Sí, por favor, no hay problema. Y cumpliríamos más o menos tres metros. Sí, con tres metros estamos bien. Tres metros. Bueno, perfecto. Y después de esta altura, perfecto. Bueno, dale, de diez. Bueno, muchas gracias. Por favor, por favor. Gracias por colaborar con los chicos del Vencido. No, por favor, cuando quieran pueden contar con nosotros. ¿Te gustó el regalo? No, espectacular, Jorge. Muchísimas gracias. Ahí está, la otra parte que faltaba. Ahí está, la otra parte. Así que espero que esté todo bien. Bien. Este fue el trueque en cadena del limón que se convirtió en biblioteca. Impresionante. Gracias. Por favor, a ustedes. Chao.